Campeando cargador ¿Y aquí como es la cosa? Yo voy por la ventana gringui Esta la ganamos también fácil pero tu tranquilo Yo no se como, como atacar acá Tu puedes atacar por allí por el este del todo gringui eso me me ayudaría Pero eso siempre lo haces así Siempre va bien ¿Qué te pasa hoy gringui? ¡Lolazo! Que buena Con extensión no se puede porque te acabo de hacer de todo No estás haciendo tan caño Pero mentiras no serían Si Y con que computador juego Me compra algo ¡Ah no! Voy entrando, voy entrando Cerdito te droneo primero No hay nadie, entro tranquilo ¡Venga! ¡Pisar mis espinas! Cuidado que alguien que por la derecha está abierto un hueco ¿Qué es? Pero bueno, no pago nada ¿Dónde está el perro? ¡Ah! ¡Joder puta! Está aquí por el pasillo Capcan Ya muerto, ya muerto ¡Ayuda gringui! ¡Ayuda gringui! ¡Ayuda gringui! ¡Ayuda! ¡Ayuda gringui! ¡No, no! ¡Tápate la haría y no mueres! Lo he visto Muy bien Muy bien No le digo que hasta la ganamos Fácil perro ¡Mamá! ¡Métame en arroz! ¡Métame en arroz! ¡Oh por Dios! ¡Métame en arroz! 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 A la derecha Creo que hay uno por atrás Estamos buenos como pa ¿Puedo que nos maten? Estoy dentro de objetivos marica, puedo plantar Planto de hecho Yo lo oscuro, yo lo oscuro, otro de la nalga Tiene por detrás Tiene por detrás Listo, muerto el de atrás Otro, 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 otro Otro, otro Oh, no puede ser Lo estoy ahí Solo queda un enemigo Acá está, acá está Buenísimo, oye Equipo enemigo eliminado por los atacantes Se lo tiene más pinado que Pinedine Excelente, excelente Pero ese man tiene macro En el Cállate El posto que no es muy bien No perdes ni un punto Así es que No perdes ni un punto No perdes ni un punto El proc es un proc El proc es un proc Entró al baño, entró al baño y se pido Ya, ya lo mató, hacerlo Ah, otro en el baño, otro en el baño Ah, otro en el baño Desactivando electrónica Te leo Exactamente Esa es la bañación Ah, ya te vi Acabos ahí, güey A la derecha Si, está escondido donde siempre se esconden ahí Es el mesanime Mesanime, que droga Que suena ahí Alca zigotando Justo El último Fue a la izquierda Alca Podría La izquierda Tenemos info Sin Un stop 14 segundos. No tenemos nada info. La true. La única info es que no tiene sex. La única info es que no tenemos info. ¿Y el sex dónde está? Está dentro de B. Ah, pero este es el mando el tronco. Ahí lo viste. You saw it. You saw him. Ya te vieron. No lo piden, ¿no? Lo vieron, rojo. ¡Wush! Fantanaspero, yo quiero ver cómo hizo eso. Ok. Vamos, Peppo. Se están peleando en BP con Kelly. Vamos, mamajas. Que yo les diga, jamás. Vamos, Gringy. No pares, Gringy. Esos líos los usaron muy mal. Sí, ¿sabes? Pero no regularmente. Yo me dejé detectar de los celos. ¿Teddy? ¿Cómo fue eso? ¿Captain drinking? Uy, dos, dos por mi posición. ¡Madre! Me lo peleé. Por el hambre. Por el hambre. Vin tres. Están abriendo el techo, loito. ¡Ah! Por Dios. Ya ahora en el mío. Maricar se beberá a cero. Cero va a cero. Estaban lloviendo pescados. Pero bueno, ahí se demoraron Quedan 50 segundos Ah, ya me quito el MVP a ese perro Ya ganamos Uy, pero por favor Yo no entiendo qué está pasando, marica Cada partida está siendo más visibosa que la anterior 40 puntos nomás Por 40 puntos le ganó Y hizo 8 asesinatos, güey Ah, perro, es que de verdad Lo superó por 3 asesinatos, güey 43 Uy, no Es que se lo dejé Se lo dejé porque se lo merecían, man